La frontera entre Perú y Brasil Ubicada en la frontera entre Perú y Brasil, en las zonas altas de los afluentes de los ríos Amazonas y Marañón, se encuentra la ciudad fortificada de Kuelab. Estamos ante una de las grandes construcciones prehispánicas. Sus autores utilizaron para edificar labroques de granito rosáceo, millones de bloques, tantos como tres veces más de los empleados por los egipcios para elegir la gran pirámide de Keops. Kuelab fue descubierta en 1843, unos mil años después de que fuera construida. El responsable de la hiércola encontró a 3.000 metros de altura. Era un juez de primera instancia llamado Juan Crisóstomo Nieto. Todos los datos que podemos ofrecer sobre Kuelabs son grandilocuentes. Es una gigantesca fortaleza de 700 metros de longitud. Sus muros son enormes, miden más de 20 metros. En tiempos fue un lugar inexpugnable. En su interior hay 400 recintos circulares que probablemente fueron casas. Ocupan un total de 450 hectáreas. Se calcula que en sus momentos de esplendor, su área de influencia inhóspita, en donde la vida ni era cómoda ni sencilla, vivía en la nada despreciable cifra de 3.500 habitantes. No nos vamos a perder en buscar explicaciones a cómo los constructores de Kuelabs lograron arrastrar aquellos bloques de granito, subirlos a 3.000 metros y disponerlos ordenadamente como si de agudos ingenieros del siglo XX se tratara. No, no porque ese no es el misterio más grande de esta fortaleza que se atribuye a la peculiarmente llamada cultura de los chachapoyas. La datación sobre la antigüedad de la edificación son concluyentes. Nos dicen que data del siglo IX después de Cristo. Podría ser incluso anterior, pero en ningún caso, posterior. Hasta el siglo XIX formó parte de esa legendaria lista de ciudades prehispánicas perdidas. Al parecer, permaneció más de 300 años en el olvido. Según las crónicas, el lugar estuvo ocupado hasta el año 1532, cuando el Diego Alvarado redujo a la población a las partes bajas de la montaña. Cuando los conquistadores llegaron hasta allí, no pudieron ocultar su sorpresa. El aspecto de aquellos indios no era nada habitual. A este respecto, en sus crónicas, Pedro Cieza de León escribió lo siguiente. Los nativos que ocupaban estas tierras eran indios blancos cuya hermosura era digna de soberanos y cuyos ojos eran azules. Eran más blancos que los mismos españoles. Sorprendente. De acuerdo a todas las filiaciones genéticas y relaciones migratorias admitidas por la ciencia, los indios de América del Sur eran descendientes de los asiáticos que atravesaron el estrecho de Beijing a la 11.000 años. Ellos, con el paso del tiempo, fueron extendiéndose hacia el sur, ocupando todo el continente. Bajo este prisma entró dentro de los paradigmas eológicos el aspecto mondodoloide de los indios aimaras, los nativos que se asocian tradicionalmente a los azapoyas. Pero estos, sin embargo, eran plenamente europeos en su aspecto. Sin embargo, estaban allí cuando llegaron los primeros españoles. Tras su hallazgo, fueron varios los exploradores que se adentraron en las selváticas regiones que lindan Goncuela, y en donde se hallan los descendientes de quienes fueron sus habitantes. Uno de estos aventureros fue Bertrand Flornoy. Llegó a contactar con los indígenas que nunca antes habían entrado en choque previo con el hombre moderno y el hombre occidental. Flornoy los describió así. Eran de piel clara, con bigote y tenían la frente rodeada por una cinta roja. No hablan quechua, sino un español recalcitrante. Son los únicos habitantes de las montañas. Parecen europeos disfrazados. Junto al lugar se han encontrado petroglifos grabados en piedra con símbolos propios de la Europa prehistórica. Algunos de aquellos grabados representan motivos celtas, otros vikingos. Incluso se han encontrado bustos que son muy anteriores al descubrimiento de América, que sin embargo, representan a hombres de completo aspecto caucásico. Ante todas estas pruebas, no queda más remedio que pensar que probablemente emigrantes del viejo continente llegaron allí, hace miles de años, convirtiéndose en los misteriosos indios blancos.